Esto, esto se avecina, señores. Esto se siente como que va a ser un buen show tonight, ¿verdad? No, pues ya fue, claro que sí. No, digo todos los que vienen, pero la verdad empezamos con el pie derecho, con estas invitadas, madrinas de lujo. Gracias, Fabiola, por tomar el vuelo y estar aquí acompañando a tu amiga y hacernos el honor de estar en este programa. Fabiola Campona. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. No, pues gracias. Gracias a ustedes por el honor que me dan a mí, de verdad que sí. Gracias, gracias, de verdad, Omar. Tú eres la reina del sur y ahora eres la reina de tonight. Muchas gracias por estar aquí, Kate del Castillo. Gracias a ti, te deseo toda la suerte del mundo y gracias siempre por apoyar todo lo que haces para los latinos, para los mexicanos y de verdad, gracias. Eres un gran hombre para nosotros y es un orgullo. Esperamos que en casita ustedes también hayan disfrutado este programa y vamos a seguir disfrutando antes de decir adiós con este hombre que, bueno, cantante, empresario, pero sobre todo hombre de familia. Les pedimos, Larry, gracias por estar aquí. Se despide cantando esto que se llama El Primer Tonto aquí en Tonight. Nos vemos en la próxima. ¡Súbale, primo! Que nos te habrán dicho, que nos te habrán dado. Si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no, mi amor, di que no, por favor, y que a menos en eso, el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amo a ti, mujer, el primer tonto que hace la satisfacción. De cualquier modo, yo te doy mi corazón. Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y me hacen tu vida Has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer Que te perdonó Y hacer la satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Y el primer tonto ¿Quéака? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! Gracias.